Renuncia a los cargos, no a los ideales ni a los principios. Todas y todos los que en Colombia y el mundo reconocen en el Ejército de Liberación Nacional una fuerza guerrillera rebelde y alzada en armas, tienen el derecho de saber que he renunciado a continuar siendo miembro de la Dirección Nacional. En julio de 2018, en el marco de un acuerdo humanitario entre los estados de Colombia y Cuba como garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como primer comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo, la cual ha sido aceptada. El ELN y el pueblo colombiano pueden seguir contando con mis esfuerzos en la lucha por una Colombia en paz con justicia social dentro de esta organización a la que seguiré siendo fiel hasta las últimas consecuencias y disponible como miembro representante del ELN para próximas conversaciones de paz, labor que he venido ejerciendo desde 2018. A Cuba, por su generosidad y solidaridad humanista, mis infinitos agradecimientos. Con profunda sensibilidad, respeto y franqueza con ustedes, Nicolás Rodríguez Bautista, mayo primero de 2021. Gracias. 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 Gracias.